Primeros resultados del allanamiento a la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y al Palacio Presidencial. Boluarte es investigada por enriquecimiento ilícito y falta de declaración de la posesión de relojes de lujo marca Rolex. Los objetos hallados durante el allanamiento podría contradecir la versión de Boluarte que dijo que los adquirió con sus ahorros. La Fiscalía confirmó la existencia de un Rolex valorizado en más de 15 mil dólares con la tarjeta de identificación respectiva que data de julio de 2023. Sin embargo, el reloj no fue encontrado. Pese a las presiones, la jefa de Estado se negó a dimitir en un mensaje institucional y denunció un acoso sistemático en su contra. He hecho sobre los relojes. Siempre he dicho que soy una mujer honesta. Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. La Fiscalía buscaba pruebas sobre una colección de relojes de lujo propiedad de la presidenta. Se habla de unos 15. Esto fue revelado hace dos semanas por una investigación periodística de la encerrona. La Fiscalía intentó el miércoles hablar con Boluarte, pero ésta alegó problemas de agenda. El Ministerio Público aseguró que la presidenta declarará el 5 de abril. El antiguo partido de la presidenta Dina Boluarte, Perú Libre, presentó una moción de vacancia. Mientras que el partido mayoritario del fujimorismo Fuerza Popular habló de intereses oscuros que buscan desestabilizar el orden constitucional. El divorcio de Boluarte con la izquierda y su acercamiento a la derecha se produjo tras su ascenso de vicepresidenta a presidenta, tras la fallida disolución del Congreso de Pedro Castillo cuando iba a ser destituido.